Debido a una falla geológica que se encuentra en el mercado del Cerrito, algunos establecimientos se están viendo afectados e inclusive ya se encuentran indicios de agrietamiento. En el estado de Aguascalientes se encuentra una infinidad de fallas geológicas, las cuales a través de los años han venido afectando tanto a domicilios como a comercios. Por el mercado del Cerrito pasa una de estas fallas geológicas, la cual ya ha ocasionado bastantes afectaciones a algunos locales, hasta el límite de que varios tuvieron que dejar de funcionar, lo cual trajo consigo que los propietarios buscaran otra forma de vivir. Yo tengo aquí un año y siempre he estado así, un año. Oiga, ¿y usted no ha tenido afectaciones? ¿Por qué tal nos comentaba a uno de sus compañeros de aquí en el mercado, de que aquí por aquí pasa una falla geológica? Pues sí, por aquí la falla de San Andrés ahí pasa. No, no, aquí está libre aquí. Cabe señalar que uno de estos locales ya tiene varios años con indicios de agrietamiento y podría colapsarse en cualquier momento. Mientras tanto, las autoridades no han hecho nada al respecto. Con imágenes de Óscar Nueva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.